Mami, y esto es, te es rico, vamos conmigo mami, tu sabes Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Oye mira que llego, el baja parte mami, y hay nadie como yo Hay nadie con mi flow, dale bailo con Timbo Este party empezó, coge mami de pelo, tu estás fresca Pero este cubano mete mano pa' que sepa, ahora que vuelta No te asustes, mano pa' arriba, que te siga una fiesta Dale muñeca Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Mami tú estás listo, esta noche vamos a vacilar con Jerry Cook Un besito, si tu quieres mami yo me voy contigo O si quieres chula yo castigas en el piso, dime que se siente Porque tengo dos días en mi mente, mami soy diferente En la noche soy tuya, dime que tú crees, dime que tú crees, dime que tú crees Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Mami quiero bailar conmigo, mami quiero bailar conmigo, aquí conmigo Si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo, dale mami vacilar conmigo Conmigo, 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 si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, 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 si tu quieres bailar conmigo, sin miedo Sin miedo, dale mami vacilar conmigo, 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 si tu quieres bailar conmigo, sin miedo, sin miedo Dale mami vacilar conmigo, conmigo, conmigo Mami ven conmigo